Hola, bienvenido al Mobile World Congress en Barcelona. Yo me llamo Jan, trabajo para Samsung y os voy a presentar nuestra nueva versión del Music Hub. Samsung tiene Samsung Apps, que son todas sus aplicaciones en un widget. Y en estas aplicaciones, las cuatro más importantes se llaman Music Hub, Game Hub, Learning Hub y Reader's Hub. Y en el Samsung Note, que es el móvil más famoso de este año, tenemos la nueva versión de Music Hub, que es la 1.5. En esa tenemos una nueva selección de música cada semana, una nueva cada semana realmente, con los nuevos álbumes, el top tracks y una descripción de las nuevas canciones. Si haces un clic en cualquier canción, tienes 30 segundos de streaming automáticamente. Después, Samsung ha cambiado sus estilos. Tenemos 18 estilos y en cada uno puedes descargar toda la música que quieres. Tenemos 17 millones de canciones en 32 países del mundo. En las playlists, podemos hacer más de 100 playlists y cambiarlas cada semana. Y la novedad para esta nueva versión de Music Hub es que cuando descargas, que sea una canción o el álbum enterro, pues tienes la canción, pero también fotos, entrevistas y toda la discografía y la biografía del artista. Entonces, con una canción también se puede hablar de cultura y de publicidad para lo que es la cantante. Samsung está preparando la nueva versión de Music Hub para el año que viene y queremos hacer un streaming para todas las canciones. Gracias.